Miren, este estambre Lo consigue, bueno, lo conseguí en internet Como estambre de tela para playera Pero en especial este, bueno, hay unos que son como más elásticos Este es rígido, no tiene ninguna elasticidad Esto nos va a ayudar a que sea como que más firme la puntada Y la pieza que estemos tejiendo va a ser mucho más resistente Bueno, les voy a poner la muestra con un estambre normal Para que veamos un poquito más clarito cómo va a funcionar esto Primero vamos a hacer, vamos a girar nuestro estambre alrededor de la mano Vamos a meterlo aquí entre los dedos Lo jalamos Y con mucho cuidado jalan la hebra donde está el estambre La bola de estambre y hacen una cadenita Lo hacen bien apretadito Les va a quedar un círculo, nada más lo vamos a cerrar un poquito Ahora vamos a hacer seis puntos bajos Uno Dos Cuando hayan terminado sus seis cadenas Vamos a jalar esta hebra chiquita Y se va a cerrar nuestro círculo Ahora nos vamos a meter en la primera En el primer punto bajo que hicimos Traten de abrazar las dos cadenitas Y hacemos un punto desvanecido Lo vamos a pasar por las dos Y esta va a ser nuestra vuelta número uno Ahora Ahora vamos a contar Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas Entonces Vamos a hacer una para subir Ok Y nos vamos a meter en la primera Abrazando los dos Y allí vamos a hacer dos puntos bajos Y vamos a seguir así Dos puntos bajos En cada cadenita Uno Dos Uno Dos Uno Y ahora me voy a meter en la primera que hice Y vuelvo a hacer un punto desvanecido Entonces Ahora vamos a tener doce cadenas Pasamos a la vuelta número tres Hacemos una cadenita para subir Allí mismo hacemos Un punto bajo Después Después en la siguiente hago Dos puntos bajos Y después uno En la siguiente cadena Esa es la secuencia Son dos puntos bajos juntos Nos pasamos A la siguiente cadenita Y hacemos un punto bajo Terminamos con dos puntos bajos Y nos metemos a la primera que hicimos Y hacemos un punto desvanecido Ahora pasamos a la vuelta número cuatro Subimos con una cadenita Nos metemos en La siguiente Allí mismo Vamos a hacer Un punto bajo Siguiente cadena Un punto bajo Y después Siguiente cadena Dos juntos Uno Dos Volvemos a hacer Un punto bajo Solito Siguiente cadena Un punto bajo Solito Y después En la siguiente cadena Dos puntos bajos Juntos Esa es la secuencia Son dos Un punto bajo Un punto bajo Dos puntos bajos Siguiente cadena Un punto bajo En una cadena Otro punto bajo En la siguiente cadena Y dos puntos bajos En la tercera cadena Y así seguimos Hasta terminar terminar la vuelta ya terminé, me vuelvo a meter en la primera cadenita y hago un punto deslizado ahora pasamos a la vuelta número 5 vamos a subir con una cadena allí mismo vamos a hacer un punto bajo siguiente cadena un punto bajo siguiente cadena un punto bajo siguiente cadena dos puntos bajos juntos conforme vayamos subiendo tenemos aquí en esta tenemos tres puntos bajos juntitos y después va una pareja entonces empezamos otra vez un punto bajo otro punto bajo solito otro punto bajo solito y ahora va una pareja de puntos bajos dos y me meto la primera que hice y cierro así en la posición en la que estamos es la parte de abajo es esto este es nada más un estambre un poquito más delgadito y este es nuestro estambre que necesitamos conseguir digamos que esto va así ahora vamos a empezar a subir todo esto si ustedes quieren hacerlo más grande en la parte de abajo está bien yo no lo hice así porque entre más vayamos creciendo la parte de abajo queda un poquito más deforme este se hace como más no es tan rígido sino que se va haciendo un poquito agüedito entonces no lo recomiendo con unas cinco vueltas yo creo que es suficiente ahora la parte que sigue va a ser bien bien sencillo vamos a hacer una cadenita para subir y vamos a hacer puros puntos bajos en cada cadenita que vean primero en esta vuelta vamos a sujetar únicamente la cadenita que está por la parte de afuera sin aumentos ni nada porque eso nos va a ayudar a empezar a subir nuestra aquí me queda nada más una cadenita voy a hacer el último punto bajo y ahora voy a voy a abrazar las dos en donde empecé y voy a hacer un punto bajo ahora voy a subir con una cadenita y esta siguiente vuelta ahora voy a sujetar las dos cadenitas y hago mi punto bajo sujeto las dos cadenitas y hago mi punto bajo sujeto las dos cadenitas y hago mi punto bajo así lo vamos a seguir y van a ver que se va a empezar a hacer este lo vamos a ir acomodando y se va a empezar a hacer como una charolita miren así lo vamos a hacer vamos a hacer exactamente lo mismo sujetando los dos cuando lleguen al otro extremo vamos a cerrar como la vuelta anterior miren ya nada más me queda una cadenita y voy a cerrar igual acuérdense que tengo que abrazar la primera que hice y voy a hacer un punto está un poquito duro creo que la hice un poquito apretada mi punto deslizado vamos a hacer tres adicionales y prácticamente ya terminamos nuestra canastita esto se ve muy curioso esta es esta es la misma medida que esta pero el estambre es de un tamaño muy diferente entonces me faltan aquí tres vueltas que necesito terminar en esta en esta parte y prácticamente terminamos les voy a enseñar ahorita cómo vamos a cerrar miren ya terminé bueno nada más ahorita me toca cerrar vamos a cortar el estambre después nada más enganchamos la colita del estambre que nos quedó lo jalamos y apretamos traten de esconderlo por la parte de abajo cuando cuando hayan terminado y miren que nos quedó